buenas otra vez bueno vídeo de parte 1 de una hermosa bandeja vamos a sacar el cobertor una hermosa bandeja dual modelo 1219 de 1970 de fabricación alemana bien bueno dentro de todo está está linda no está maltratada si este pero hay que hacer su mantenimiento completo tiene detalles todos lo que es los contactos de la cápsula los cables están cortados tanto los de los de corriente bien como los de señal sí que eso hay que cambiarlo todo nuevo este bueno es una hermosa bandeja profesional desde la línea dual 100 cuenta con velocidades 33 45 y 78 y un regulador de velocidad mecánico bueno es una bandeja full automática y cuenta con todos los chiches que tienen que tener las bandejas lindas y que siempre destacamos ese tipo de cosas y contrapeso regulable bien en este caso de brazos rectos pero cuenta con una cápsula magnética este antes que hay este levanta pica posición para los vinilos 17 25 y 30 que están y esto y bueno y cuenta con un plato macizo bien así lo podemos sacar no quiere salir después lo voy a sacar bueno así que vamos a hacer el mantenimiento correspondiente este limpieza lubricación que funcione toda su parte mecánica controlar su velocidad cambiar todos los cables de señal este y de corriente y bueno le vamos a poner alguna púa que corresponde a esa cápsula este y bueno vamos a rescatar otra más de la historia de las bandejas de las tornamesas sí pero bueno es un lindo modelo que a ver si lo tenemos para mañana este bueno sería sencillamente es una bandeja dual modelo 1219 de industria alemana germana este de 1970 entonces si fuera en esta empresa que después voy a ver si lo encuentro que es la que fabricaba el chasis y montaba la bandeja arriba siempre se destacan que son dos empresas diferentes y la dueña que fabrica la bandeja y la dueña que fabrica el chasis acá en argentina tenemos muchos modelos de empresas que fabricaban el chasis y lo vendrían como propios y con la bandeja montada aunque no sea no les pertenezca a ello la la fabricación este es que sería por decir algo tenemos la línea audina que que trabajó mucho con las bandejas este galileo tanto profesional como semi profesional y las montaba en su chasis y que decía audio en el modelo era el correspondiente a la bandeja bueno no hay nada más para decir en el vídeo 2 ya la veremos limpiecitas y ya trabajando sería vídeo parte 1 de una bandeja dual 1219 de industria alemana de 1970 nos vemos